El escuadrón de motociclistas de la Policía Ministerial vino primero, fueron los encargados de abrir el despliegue de las Fuerzas Armadas como homenaje a Cuenca y recordando la gesta heroica de aquel 3 de noviembre de 1820. A paso marcial, una a una desfilaron las tropas de hombres y mujeres nobles y valientes, quienes están preparados para acudir al llamado de la patria. Haciendo honores a la tribuna y saludando al presidente, pasaban compañías enteras de héroes de guerra dispuestos a morir por su bandera y excombatientes que volverían a tomar su fusil para proteger este territorio. A ellos se sumaron las escuelas militares, navales y aéreas que preparan cuerpos y mentes patrióticos y soberanos. Infantería de marina, grupos especiales, además de los vehículos equipados de todo tipo de armas, fue parte de la demostración. Un total de 5.000 patriotas marcharon como parte del arsenal técnico y humano que atentos permanecen en defensa del país que nos vio nacer y que es dueño de esta cuenca, ahora independiente, libre y soberana. Jorge Revilla, El Informativo.